A un varón de 61 años de edad le fue reconstruida la rodilla derecha a través de la primera donación multiorgánica musculoesquelética, con la cual se hizo una cirugía por médicos especialistas del Hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social. El derecho habiente podrá reincorporarse a su trabajo en dos meses. La ventaja cuando nosotros tomamos el injerto del propio paciente es que se integra más rápidamente. Esa sería sobre todo la ventaja. El problema, por ejemplo, en este caso, ¿por qué no lo pudimos hacer? Porque eran tres ligamentos los que estaban rotos. Generalmente lo hacemos, que es el más común, el ligamento cruzado anterior, ahí sí se hace el injerto del mismo paciente y con ese mismo se reconstruye el ligamento. Con imágenes de Josué Guzmán, Informo para Puntual, Aurelia Navarro Niño.